¿Has oído hablar de Also Cloud Marketplace? Ahora es más fácil que nunca navegar por la nube. Se ha diseñado especialmente en estrecha colaboración con los revendedores para dotaros de todo aquello que podáis necesitar y constituye el ecosistema digital completo de Also todo en un mismo sitio. ¿Cómo funciona? Empiezas creando una oferta para un cliente. Una vez aceptada la oferta, puedes configurar al nuevo cliente en cuestión de minutos gracias a nuestro aprovisionamiento automatizado. A continuación, puedes ofrecer más de 1.600 servicios de más de 100 proveedores. Puedes crear un Marketplace específico de tu marca con tus propios servicios adaptados con el fin de maximizar tu valor para los clientes finales, beneficiarte de asistencia local de ventas y de un acceso seguro a través de la autenticación multifactor. En cuestión de segundos, puedes establecer precios personalizados y crear ofertas. La facturación, basada en el consumo del cliente o del usuario, puede ser mensual o anual. Las herramientas de inteligencia empresarial y de informes rápidos permiten entender cómo se utilizan los servicios y ofrecer información valiosa a partir de los datos de los clientes. Esta funcionalidad te permite tomar decisiones sobre tu negocio. Si lo pruebas, sin lugar a duda te beneficiarás de nuestra sencilla API. Se engloba en el sistema ERP existente y facilita aún más los procesos, como la facturación y la gestión de pedidos. Y si no sabes cómo avanzar en algún momento, dispones de ayuda 24-7 a través de nuestro centro de soporte técnico Cloud Academy, que, además de asistencia técnica, incluye toda la información que necesitas para comercializar, vender e implementar tu negocio en la nube. A continuación, te indicamos lo que puedes hacer en Also Cloud Marketplace. Servicios propios con creación de marca de Marketplace y facturas. Acceso y autogestión para clientes Fácil migración de clientes Aprovisionamiento automatizado Gestión de precios Información empresarial Envío de notificaciones API sencilla Y mucho más. ¿Qué más puedes pedir? Para obtener más información, visita Also Cloud Marketplace ahora y hagamos crecer juntos tu negocio en la nube. Estamos seguros de que te preguntarás cómo has podido vivir hasta ahora sin esta solución.